El mundo entero está lleno de mentirosos, ladrones, asesinos y fornicadores. Amamos la venganza. Todos estamos bajo la maldición del pecado. Las Escrituras declaran, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos qué le sucede al pecador cuando muere. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó, Diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Nesio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde, es llevada inmediatamente al infierno, para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna, que Él le ofreció por amor. Aquel tiempo se acerca, será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto, sin arrepentirse de sus pecados, serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo, para ser juzgados. La palabra de Dios dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida, para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá, Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y el que no se ha ido inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al largo de fuego. ¡Ahhh! ¡Ahhh! La Biblia dice, Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, de día, ni de noche, por toda la eternidad. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y la noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, 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 y la noche cantaremos celebrando su poder, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y se verán, los oídos de los ojos oirán, el cojo se atará, con el alba lanzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel.